Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta sexta faena, una de faenas matemáticas de la UAM Zapalapa. Para esta vez contamos con el doctor Roberto Fichardo. Él estudió la licenciatura en matemáticas en la Autónoma de Puebla, la UAP, luego la maestría en la UNAM y el doctorado lo hizo en la Universidad de la Universidad Nacional del Norte. Ha dado clases allá en la UAP, en la UNAM, también en la Avenida del Norte. Actualmente es profesor de la UNAM. Sus áreas de interés son la topología general, la teoría de conjuntos, y sus temas de interés son los espacios topológicos, booleanos, la combinatoria infinita, espacios de funciones continuas. Y bueno, esta vez nos trae una charla de cintos que es coreano, esperamos que nadie fuera aquí, una tradición de la edición del problema del área de la superficie, y pues escuchemos loco con la atención. Muchas gracias. Aplausos 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 pero inicialmente lo que dice esto es tómate la longitud de x1 y1 a x2 y2, o sea la longitud del segmento que estoy señalando, súmale la longitud de este segundo segmento más la longitud de este tercer segmento y continúa de ese modo hasta que hayas llegado al punto donde comenzaron los segmentos, y eso es trivialmente la longitud de la poligonal que tengo ahí dibujada entonces esta es la y es sencilla porque las poligonales tienen delgados segmentos tienen tres estilos si uno quiere pensar en curvas más complicadas por ejemplo la longitud de una circunferencia o la longitud de un segmento de un segmento de un otro tipo de este estilo, pues ya no se puede utilizar tal cual el método de calcular las longitudes de las poligonales porque ya no son poligonales entonces pero una cosa que si se puede hacer y la idea es que si quieren por alguna razón necesitan por la longitud de esta circunferencia un enfoque es irla aproximando mediante curvas cada vez más y más próximas y como en la diapositiva previa vimos que es muy fácil calcular la longitud de una poligonal suena razonable utilizar curvas o utilizar poligonales porque son productorias o curvas para las cuales podemos determinar fácilmente su longitud e irlas aproximando es decir sembrar una poligonal en la curva que quiero calcular y hacer que esta poligonal se vaya difuscando como un árbol que va creciendo y se va haciendo cada vez más complicado y sus órganos se van haciendo más elaborados entonces esta idea medio metafísica está intentando hacer esa en estos diagramas originalmente colocó un cuadrado inscrito a la circunferencia que ya la longitud quiero determinar y ahora lo que hago es partir esto en un hexágono que es una poligonal que tiene más lados y tal que ustedes puedan ver esa poligona se encuentra más próxima a la circunferencia ¿Sí me explico? y lo que sigue es entonces ahora ahora inscribo un octavo de una poligona y lo voy haciendo más y más y más lados entonces mientras más lados vaya teniendo la poligonal intuitivamente visualmente la longitud de dicha poligonal se va apareciendo más a la de la circunferencia y esto ahora es un proceso de límite o sea la idea es que en el límite cuando el número de lados de la poligona que estoy inscribiendo se va a infinito o divergen infinito lo que estaría obteniendo como límite sería la longitud de la curva y yo digo que es una idea muy vieja data de los griegos en un caso de extorsión y esta idea de la que tuvimos a Cine fue retomada fue retomada por la gente que desarrolló el cálculo y entonces una de las primeras cosas que hicieron fue utilizar esta idea para determinar la longitud de la gráfica de la función entonces estoy utilizando la información tradicional para hablar de funciones todo lo que dice esto es que tengo una función que tiene como dominio el intervalo cerrado a B y tiene como contradominio los números reales y entonces puedo hacer lo siguiente no tengo que ilustrar esta idea con un dibujo entonces por lo mientras crean los símbolos la idea del símbolo es este yo tengo el intervalo cerrado a B o sea tengo el punto A y el punto B que son los extremos del intervalo y lo que dicen estos garabatos lo que dicen este montón de símbolos que a la entera la diapositiva es tienes A tienes B entonces consiguiente una cadenita de puntos aquí dentro e invísalos de manera creciente de tal manera que a mayor índice o sea por ejemplo x0 está por debajo de x1 porque el índice 0 es más pequeño que el índice 1 x2 va a ser más grande que x1 porque el índice 1 está por debajo de 2 y así entonces índice esos puntos o sea no les pone replicas para que sea el mismo matemático se le pone replicas y se hace esta cosa y el primero de los puntos que seleccioné es el extremo inferior del intervalo el último de los puntos seleccionados es el extremo superior del intervalo y a eso es a lo que la gente le llama una partición del intervalo tomar el intervalo hacer una selección de puntos y ya tienes una partición y eso es lo que es de los símbolos ahora lo que voy a hacer a continuación es fíjame esta cosa tal como el origen se tienen los dos extremos del intervalo entonces voy seleccionando puntos allí dentro este punto que es el primero del intervalo cuando yo le aplico la función me devuelve un número real que se lo puedo subir a la gráfica de la función en un momento voy a mostrarle el diagrama ahorita nada más estoy haciendo curvas en el aire entonces el primero de los puntos tiene cierta cierta altura que es la función de valor en este punto el x1 también tiene cierta altura que sería otro punto y así continúa el asunto entonces para para filas notacionales vamos a llamar y a lo que hace la función en el punto x1 y les repito ahorita voy a poner un diagrama de eso y voy a llamarle pi al punto que las coordenadas son x1 y y los datos para las pi es el punto que se encuentra sobre la gráfica y además está directamente arriba del y es sino término de la partición si me estoy explicando ¿ya? ajá y entonces lo que este último enunciado dice bueno si se hizo todo esto entonces a la postre lo que vas a poner es una poligonal no cerrada sino va a ser una poligonal abierta y esta poligonal va a estar inscrita a la gráfica de la función f ahora en el caso de que no nos haya alcanzado la inclinación para verlo de las pulpas que yo se podía ver claramente este es el dibujo entonces les repito toda la construcción para hacer un resumen que se tiene mejor la idea es que tengo esa función que tiene como dominio en intervalos a y b entonces el dominio de la función es esta cosa la curva azul espero que se pueda distinguir la curva azul es la gráfica de la función en cuestión y los gravatos que hice en la diapositiva previa lo único que dicen es bueno tómate una partición es decir tienes a tienes b y empiezas a seleccionar puntos de tal manera que el número que seleccionaste es más grande y era lo que les decía a es x sub 0 x sub 0 es menor a x1 x1 es menor a x2 y en general x y más 1 lo vas a decir es menor a x y entonces de esa manera tengo la partición y los de las y y's y los de los pi's que mencioné al principio se refieren a esto a es el punto x sub 0 entonces cuando a es el punto x sub 0 el punto p sub 0 es el punto sobre la gráfica que se encuentra precisamente encima de x sub 0 de manera similar p sub 1 es el punto de la gráfica que yace exactamente arriba de x1 y en general el punto p sub i es el punto de la gráfica que se encuentra sobre y sub i ahora tal y como les mencioné en la diapositiva previa se menciona que si uno sigue este procedimiento lo que uno tiene a la postre es una poligonal entonces la poligonal es justamente la curva roja y esa curva se tiene que conectar los puntos en el orden que fueron dados entonces p 0 conectado con p 1 p sub 1 conectado con p 2 p sub 2 conectado con p 2 y eso me da esa poligonal si me voy a intentar y entonces el asunto es que esto se parece mucho al diagrama de la circunferencia que hice bueno que apareció en las diapositivas previas tengo la circunferencia y voy inscribiendo este polígono regular dentro de la circunferencia mientras más lados vaya obteniendo para el polígono mejor va a ser la aproximación de la longitud de ese polígono a la longitud de la circunferencia que quiero regular mediante entonces pensando en eso uno diría ah bueno entonces si no puedo hacer o si voy haciendo esta producción más fina y lo que eso quiere decir es tomarme más puntos o tal vez dentro de los restos intervalos voy tomando más puntos y más puntos y más puntos uno esperaría que la poligonal se vaya apareciendo cada vez más y más a la curva azul o sea eso es lo que uno intuitivamente espera que suceda y la idea es que en efecto eso se puede ejemplificar con nuestro diagrama aquí tengo seleccioné aquí está la curva y dentro de la curva seleccioné los puntos el peso b menos uno y el peso b entonces estos dos son exactamente los mismos peso b y peso b menos uno pero ahora entre ellos dos metí un tercer punto con esta idea de hacer más fina la partición de irme tomando más puntos dentro de los valores consecutivos de la partición original y esa misma idea triva en el diagrama debajo pero ahora estoy seleccionando dos puntos dentro del intervalo x menos uno x c y en el diagrama aquí abajo ya me agarré y tomé tres puntos y así la idea es que uno puede continuar con esta idea o sea ir tomándose cada vez más y más y tal y como se ve o sea la intuición la vista el espíritu que me atrevo dicta que en efecto la poligona roja se va apareciendo cada vez más y más a la curva entonces si las poligonales se van apareciendo es de esperarse que las montículas de las poligonales se vayan apareciendo cada vez más y más a la longitud de la curva completa entonces uno encuentra lo siguiente aquí es una cosa medio técnica que se abre casi c1 esencialmente significa que es diferenciable y que su primera derivada es continua o sea se puede calcular la derivada y la noticia derivada es una función continua entonces lo que está aquí o sea esta diapositiva tiene el propósito de derivar una fórmula que aparece en prácticamente todos los libros de cálculo integral entonces se las cuento rápido porque no quiero meterme en detalles más bien quiero llegar a la parte informática de la práctica entonces tengo esa función con primera derivada continua y entonces le llamo q a una partición y lo que significa este símbolo es que dentro de q están x sub 0 x sub 1 x sub 2 x sub 3 y así hasta x sub n donde x sub n es d y x sub 0 es a entonces a eso me refiero que la q mayúscula sea una partición y entonces este pues es el mismo que la madre hace rato o sea q representa a todos los puntos de la partición y entonces puedo pensar en exactamente la misma idea que les expliqué en diapositivas previas y ya vamos con ya vamos con esta idea puedo hacer lo siguiente puedo llamarle delta de x y eso le pongo delta porque eso regularmente representa cambio ¿no? este entonces el cambio sobre el eje de las x va a ser d menos a y luego dividido entre n ahora la razón para eso es que aquí pdq pues es una partición uniforme y que sea una partición uniforme quiere decir que estoy dividiendo el intervalo a b en n pedazos iguales ¿sí no? ¿sí no? Entonces en particular la o sea me refiero d menos a lo dividido entre n y este delta delta de x es la longitud de cada uno de estos subintervalos o sea la distancia de x 0x1 eso es delta x la distancia de x1x2 también es delta x la distancia de x2x3 también es delta x a ese tipo de particiones se les llaman uniformes no todas las particiones son uniformes pero lo que estoy anotando acá es la división de uniforme y esas son las que me interesan para hacer una cuenta ¿sí? Entonces voy a llamarle delta de x a esto ¿no? a b menos a entre n y lo repito es tomar la longitud concreta del intervalo y dividirla en n porciones ¿no? y esa longitud es precisamente la longitud ubicada en los subintervalos ahora la otra cosa que voy a hacer es llamarle delta de y y no al resultado de tomarme este f de x menos uno por acá f de x sería este punto y f de x sería el valor de aquí arriba entonces lo que estoy haciendo es que cada subintervalo veo que tanto creció o recreció la función de un subintervalo en siguiente le digo cuánto dio en este punto cuánto dio en este punto y veo cuál es la altura que separa de estos dos puntos eso es esencialmente lo que significa delta y ¿sí me explica? entonces ya con estas herramientas ahora entonces uno puede hacer las cuentas y resulta que para medir la longitud de la poligonal lo único que tengo que hacer es medir la distancia de p0 a p1 porque es la longitud del primer segmento sumar la longitud de p1 a p2 luego sumar la longitud de p2 a p3 y así continuando hasta haber sumado todas las longitudes pero si recuerdan cuál es la fórmula de la distancia la fórmula de la distancia entre dos puntos es la diferencia de las x y es un delta x y luego tomarse la diferencia de las 10 porque la fórmula de la distancia es la raíz cuadrada de primera coordenada menos primera coordenada al cuadrado y más segunda coordenada menos segunda coordenada al cuadrado y eso es rollo entonces esto se produce en esto o sea esta es justamente esta sumatoria y normalmente delta x no cambia porque a veces la partición era uniforme y el peso se centra de la misma cantidad porque si van cambiando son los delta x por ejemplo si comparan el delta x que sería este de acá o sea la altura que va acá eso va a ser más pequeño que por ejemplo la altura que creo entre estos dos entonces esta cantidad si va cambiando si me espero y ya y ya con esto o sea ya una vez que ya una vez que tenemos la dirección sumatoria se puede hacer la siguiente manipulación este se puede hacer la siguiente manipulación y ya no quiero meterme en detalles no pero el asunto es que se puede cambiar este utilizando una cosa que se llama el termo del valor intermedio el termo del valor medio de cálculo se puede utilizar que hay un punto este que se hay un punto z sub i que se encuentra dentro del intervalo y que tiene la característica de que la derivada evaluada en este punto multiplicada por esa delta x este eso me devuelve lo mismo que el que el delta y y en otras palabras el único cambio de esta diapositiva a la siguiente es que en lugar de delta y está apareciendo el producto de estos dos pero la razón por la que puedo hacer ese intercambio es por el teorema del valor medio que de nuevo es un resultado de cálculo y eso va a suceder y entonces el asunto es que ya una vez que se tiene eso resulta que puedo si se fijan aquí tengo delta x elevado al cuadrado eso aparece como primer sumado y aquí delta x elevado al cuadrado va a aparecer como factor de la segunda parte entonces puedo factorizar delta x elevado al cuadrado y luego con la raíz eso va a ver como resultado del valor absoluto de delta x y eso lo que va a producir es delta x nada más entonces esta delta x sale por el asunto de la raíz cuadrada mezcla con el cuadrado si me expliqué yo bueno entonces hay una cosa de este estilo y la idea es que esto es una suma de rima y una de las propiedades que tiene la suma de rima es que para funciones que son integrables uno puede tomar esa suma de rima aceptar la n y lo que va a producir es que esta sumatoria se transforma en una integral y ese cambio entonces lo que va a dar es esto entonces tal y como dije esta suma esta sumatoria es una es una rima y es una suma es una suma de rima que corresponde a esta función ¿no? y aquí aparece la razón para pedir que la f sea de clase c1 porque si la misma de rima es continua entonces automáticamente la función va a ser integrable y lo que vamos a tener es lo que vamos a tener es esto cuando n tiene infinito y ese tender n infinito significa grabar particiones más y más y más finas porque la n dice en cuántos pedazos estoy dividiendo en el intervalo entonces uno se toma n infinito y lo que pasó es que las particiones van a ser más finas y estas sumas de rima como les comentaba se tiene la particularidad de que particiones integrales en el límite lo que me vuelve en esta integral entonces el resumen de esta primera parte es así o sea yo tengo una función tengo esta función que es de clase c1 me pongo a inscribir poligonales y lo digo son poligonales abiertos no son poligonales cerradas me pico todas estas poligonales y tomo y hago que la protección se vaya haciendo cada vez más y más y más fina eso significa que n tiene infinito con esa idea en mente cuando me tomo el suprano de todos estos o el límite cuando n tiene infinito de todos estos lo que obtengo es el valor de la integral y entonces resulta que esta es la definición que les decía que aparecen todos los libros de cálculo si uno tiene una función de clase según lo que me da un informado de la longitud de la gráfica de esa función es esto que aparece aquí que es el resultado de un cuadrado integral de un cuadrado de uno más el cuadrado de su derivado esto se ve en los cursos de cálculo y es un ejemplo de cómo la intuición puede ayudar a realizar el cálculo de un valor numérico entonces en este caso el problema que teníamos era determinar la longitud de la curva o sea la longitud de la gráfica de la función de g y mediante todo este rayote de un índice de un índice y el resto se va a obtener una fórmula y esa fórmula es los que ya han llevado a cálculo integral habrán visto las fracciones de esta fórmula y los que no cuando lleven cálculo integral verán que si hay en efecto varias aplicaciones en el número espiritual y en el número cuál es la longitud de la curva entre este punto y este punto y ese tipo de cosas pero lo que quiero resaltar con todo este rollo no son las conguitas individuales sino es el asunto del papel que juega la intuición o sea intuitivamente nos fuimos convenciendo poco a poco de que tomar poligonales cada vez más finas o sea tomar poligonales cada vez con mayores divisiones lo que iba produciendo era mejores aproximaciones a la longitud de la curva si me voy a aproximar o sea si voy tomando particiones más finas lo que va ocurriendo con las poligonales correspondientes es que se va apareciendo cada vez más y más a la curva y si la poligonada se va apareciendo cada vez más a la curva es de esperarse que la longitud de la poligonada se vaya apareciendo también cada vez más y más a la longitud de la curva completa eso es lo que dicta la intuición eso es lo que se ve o sea con este legado que tenemos acá se ve claramente que lo mejor es que una partición más fina nos va a dar una poligona que se le va pegando más y de allí el título de la práctica porque el hipotérico de la intuición aquí es fundamental o sea uno intuye que este proceso va a llegar a un buen puerto si voy tomando particiones más finas en algún momento estaría muy pegado a la curva y por lo tanto las multitudes también van a estar muy pegadas esa es la primera parte la primera parte de la charla tiene tiene por objetivo digamos ensalzar o resaltar el valor que tiene la intuición en algunos procesos matemáticos porque finalmente llegamos a la fórmula que nos mostré hace unos momentos entonces pero porque llegamos a esa definición y esa definición se ve como matemáticas bien hechas hay integrales hay raíces hay derivadas hasta cuadrados aparecen entonces es una definición matemática que se tiene a partir de un concepto intuitivo del concepto de irse aproximando a la curva ahora la parte fundamental o la parte importante de la plática es que ocurre en dos dimensiones díganse bien ese problema se puede ver como un problema unidimensional en el siguiente sentido yo tengo una curva y entonces esta curva se puede pensar como una cosa de dimensión 1 en el sentido de que es como si tuviera yo un hilo y deformo este hilo de tal manera que me da la gráfica de la función en cuestión y entonces para curvas de dimensión 1 lo que puedo hacer es calcular la longitud de ellas ahora el siguiente paso sería pensar que se puede hacer en dimensión 2 entonces en dimensión 2 lo que tendríamos sería algo así como tomar una hoja de papel y mover esta hoja de papel de tal manera que quede algo una superficie por ejemplo esto que tengo o sea esto que estoy sosteniendo en las manos se podría interpretar como tengo una función definida sobre un rectángulo acá y la gráfica de esa función se ve de esta manera a cada punto sobre el rectángulo que subo al niño y aplico la función f y eso me dice que tan alto tengo que poner los puntos entonces en lugar de una curva unidimensional lo que obtengo ahora es un objeto en dos dimensiones y para objetos en dos dimensiones no tiene sentido calcular la longitud o sea no tiene sentido calcular la longitud de esta hoja de papel porque tiene ancho y largo entonces lo importante sería calcular cuál es el área de este pedazo de papel entonces la idea el siguiente paso sería bueno suena natural pensar en tomarse una superficie y tomar esa superficie y calcular el área de esa superficie ¿si? ¿estamos de verdad? ahora en vista del éxito que tuvimos al calcular longitudes utilizando poligonales que se iban aproximando cada vez más y más a la curva suena más o menos razonable pensar que eso que está anotando aquí en la diapositiva es cierto o sea suena razonable suena intuitivamente cierto que si yo quiero determinar el área de una superficie lo único que tendría que hacer sería inscribir poliedros dentro de la superficie y hacer que esos poliedros sus caras se fueran haciendo cada vez más y más pequeñas ¿no? para que se fueran pegando cada vez más y más a la superficie y voy calculando el área de los poliedros y entonces a la postre en el límite o en el supremo lo que obtengo es el área de la superficie en cuestión ¿sí me voy a entender? entonces eso que está aquí suena razonable y de hecho suena tan razonable que incluso apareció en un libro de texto muy viejo pues pero apareció en un libro de texto francés ¿no? y en ese libro de texto francés esa fue la definición que se tomó como área de la superficie si alguien quiere capturar la área de la superficie lo que tiene que hacer es ponerse en escribir poliedros y tomarse el supremo de todos los poliedros o tomarse el límite cuando el área de cada una de las caras de los poliedros se va tendiendo a cero para que se obtenga la mejor aproximación idea que sea enteramente similar a la proximal de la longitud de una curva mediante la longitud de poligonales ¿sí? y lo que apareció impreso en un libro de texto pero digamos posterior a que el libro fue publicado y utilizado en universidades este matemático alemán Schwarz le escribió en 1880 una carta en la que propone una forma de inscribir poliedros dentro de un cilindro o sea ya no no es una superficie extremadamente complicada uno se toma un cilindro y la idea es cuál es el área de este cilindro y el área de este cilindro se puede calcular bien fácil uno corta de un lado el cilindro y el pase por altura y ese es el área o sea no hay ningún misterio no hay ninguna integral así difícil de calcular es simplemente el cilindro se corta de un lado y se va a devolver un rectángulo y el área de este rectángulo es base por altura así que el área del cilindro también es el resultado de este producto pero Schwarz encontró una forma de inscribir poliedros en un cilindro de tal manera que el supremo no existe y de hecho yo espero llegar al final y contarles que más aún uno puede hacer que el proceso este de tomar el límite nos dé prácticamente el número que ustedes quieran no de tomar el supremo sino de tomar el límite cuando ciertas cantidades tienes de 20 mitos pero eso eso yo creo que quedará en la rutina bueno espero que quedará en la rutina entonces a ver mi plan es contarles cómo se hace el ejemplo de Schwarz y entonces voy a pensar primeramente en un cilindro que tiene de altura H y de base R ¿están de acuerdo? y entonces en estas circunstancias ya desde ahorita podemos decir cuál es el área del cilindro porque esencialmente el área de la o sea el área de la base va a ser dos veces pi por el radio y eso multiplicado por H entonces va a ser dos veces pi por R por H ¿no? así de fácil se calcula el área de ese cilindro pero vamos a ver o sea el asunto no es calcular el área el asunto es convencernos de que el proceso de ir aproximando el área del cilindro mediante políendros inscritos tiene una falla fundamental ¿no? entonces déjenme contarles cómo va entonces a ver esto que está notado aquí abajo es la parametrización del cilindro pero no le hagan caso porque este no es no es la formalización de lo que quiero decir pero en vista del nivel en el que nos encontramos vamos a continuar no nos viene las ideas geométricas ¿no? pues que entonces entonces ese es el cilindro podemos hacerle caso luego eso tampoco es darle caso más bien piensen en lo siguiente este o sea para cada k que está entre 0 y n voy a definir c sub k y c sub k es un montón de vectores en tres dimensiones ¿no? porque les digo estoy pensando cuando escribí cuando escribí estas diapositivas estaba pensando en justificar los pasos y en hacerlos para definir pero no le hagan mucho caso a lo que se encuentra dentro de las de las llaves y vamos a concentrar más bien en el dibujo entonces este es el mismo cilindro de la diapositiva anterior tiene de radio r y tiene de altura h entonces lo que dice esta cosa es que la caésima circunferencia se obtiene de tomar h que es la altura de este cilindro y dividirla en n partes iguales ¿sí me explico? entonces digamos esta es la altura cero y aquí está la altura h entonces desde la altura cero hasta la altura h puedo hacer divisiones por ejemplo este primero tiene altura h dividido entre n este que le sigue tiene altura dos veces h dividido entre n este que le sigue tiene altura tres veces h dividido entre n cuatro veces h y así hasta llegar a n por h sobre n se cancelan las n y queda la altura completa ¿sí me voy a entender? de hecho aquí hice el ejemplo numérico o sea la idea es que aquí la n en la que estoy pensando es cinco entonces estoy pensando altura cero altura uno dos tres cuatro y esta es la quinta altura que significa que ya llegué al tope del cilindro entonces y además de nuevo no sé si el contraste lo permita pero esta circunferencia que está pintada de rojo es la tercera circunferencia y como es la tercera circunferencia esa tiene de altura tres veces h dividido entre cinco porque la altura completa del cilindro es h y eso lo divido en cinco partes y esa división en cinco partes me da que cada uno de estos pedacitos tiene de altura h sobre cinco ¿sí me explico? entonces es nada más un ejemplo para pasar a la idea entonces la idea es que en un cilindro lo parten equitativamente en n pedazos y cada vez que hay un corte o sea tiene la base tiene la tapa y todos los intermedios van recibiendo un número la base es C sub cero el que le sigue entre las circunferencias dientes es C sub uno C sub dos C sub tres así hasta que C sub dos entonces hago esta partición ya una vez armado con esta partición lo que tengo es un montón o sea pueden olvidarse momentáneamente del cilindro vamos a imaginarmos el cilindro desapareció y solo quedan las circunferencias de las que les abrí o sea aquí en la base está el C sub cero flotando sobre C sub cero está C sub uno flotando sobre C sub uno está C sub dos y así continuó y el cilindro ya desapareció entonces tengo estos n más un tengo estas n más un circunferencias y voy a hacer este voy a hacer esta operación de nuevo estas son justificaciones numéricas pero lo que quiero hacer es lo siguiente ya los etiquete o sea ya etiqueté a estas circunferencias voladoras o flotadoras entonces con estas circunferencias que están flotando voy a fijarme en cuáles de ellas tienen su índice par entonces por ejemplo C sub cero tiene su índice par porque el cero es su número par C sub uno no tiene su índice par porque el uno es sin par entonces me dijo en la cero la dos la cuatro si hubiese más sería la seis la ocho etcétera así hasta terminar y lo que voy a hacer a continuación es tomarme una M ese es el papel que juega esta M recuerden que la M de niño es la que nos sirve para saber en cuantos cuadrados vamos a dividir al cilindro o sea la M tiene influencia sobre la altura ¿no? se hacen las definiciones ahora el papel de la M de mamá es decirnos cuantos polígonos o sea de qué tipo de polígono vamos a inscribir dentro de cada uno de estas circunferencias entonces por ejemplo en el ejemplo que estoy analizando acá la M vale 5 entonces voy a inscribir pentágonos ¿no? entonces voy a tomar voy a tomar estas circunferencias voy a tomar las circunferencias que están flotando y en la c sub cero voy a inscribir un pentágono regular ¿no? luego voy a tomar ese pentágono regular y lo voy a subir en dos niveles porque sería nivel cero nivel uno y en el nivel dos vuelvo a poner mi pentágono me salto un nivel y en el nivel cuatro pongo otro pentágono me salto un nivel y en el nivel seis pongo otro pentágono ¿sí me viene a entender? entonces por ejemplo si la M fuese seis entonces en lugar del pentágono se estaría escribiendo hexágonos entonces pondría un hexágono en el nivel cero y luego lo tomo y lo levanto saltando de un nivel y lo pongo en el nivel dos y ahí habría otro hexágono cuyos vértices caen precisamente sobre los vértices del hexágono de la base ¿sí me explico? entonces la idea es que está el hexágono y lo levanto dos unidades lo vuelvo a levantar dos unidades y voy creando copias de este hexágono entonces en el ejemplo que tengo acá son pentágonos tomo un pentágono en el nivel cero me salto un nivel y pongo otro pentágono y si se fijan los vértices del pentágono caen unos sobre otros ¿no? luego me salto un nivel y pongo otro pentágono y así hasta que se acaben los pares ¿sí me? se me diría que entonces eso hago con los pares ahora lo que voy a hacer con los impares es rotar el pentágono bueno rotar el enmeágono regular que no escribí porque les digo que puede ser un pentágono cuando uno vale 5 un hexágono cuando uno vale 6 un hectágono cuando uno vale 7 y así continuaría el rollo ¿no? y lo que voy a hacer aquí es rotarlo de hecho la idea es que voy a voy a rotarlo un ángulo pi entre m por ejemplo en el caso del pentágono lo que estoy haciendo es tomar el pentágono me fijo cuánto vale pi dividido entre 5 siempre entonces todo pi dividido entre 5 roto roto o sea aquí está el pentágono original en el nivel 0 lo roto pi sobre 5 este radiales y ese es el que voy poniendo en los niveles impares porque ya sé que poner en los pares fueron los pentágono los que les mostré originalmente ¿no? entonces va así y luego va rotado y luego regresa a su posición original y luego se vuelve a rotar y luego regresa a su posición original ¿no? entonces el diagrama que este o sea el diagrama que uno obtiene sería no le hagan mucho caso a estos triangulitos por el momento pero el diagrama que uno obtiene es aquí está el pentágono original y este pentágono se repite en todos los niveles pares nivel 0 nivel 2 nivel 4 6 8 etc ¿no? y en los impares está rotado este este no se corresponde con ninguno de los vértices que están en el piso de abajo porque lo roté pi entre m radianes ¿no? entonces los vértices no van a coincidir va a ser uno rotado con respecto al otro pero si van a coincidir los vértices de los niveles impares o sea que este vértice se corresponde con este vértice y este a su vez se corresponde con este vértice ¿sí me voy a acudar? ah, entonces pues esa fue la imagen de los saleros que mandé cuando me pidieron que mandara una imagen relacionada con la plática ¿no? este así si se fijan en el cartel que está pegado aquí afuera verán que hay unos saleros que son de este estilo ¿no? o sea este ¿en este estilo en qué sentido? en el que uno va ahora lo que voy a hacer es formar triángulos voy a conectar este estos estos tres vértices con estos tres vértices entonces a eso se refiere a esta parte que está acá entonces de una manera más global el montón de rectángulos que se obtendría sería como este que está aquí ¿sí está verdad? o sea aquí abajo se puede ver el primer pentágono y entonces se forman todos estos triángulos porque este primer pentágono está desfasado del pentágono del de arriba y de igual manera entre el nivel uno y el nivel dos ahí hay un desfasamiento porque los vértices no coinciden no caen unos sobre otros y entonces se obtiene una cosa de este estilo que es como una de estas lámparas chinas ¿no? que a veces se vuelve a ¿no? en restaurantes de comida china ¿no? entonces y entonces queda una cosa de este estilo o sea queda una lámpara así ¿no? ahora lo que quiero resaltar con todo este rollo es que este es un poliedro ¿no? o sea todos es una figura o sea estará toda maltrecha ahí ¿no? pero de cualquier modo esa superficie es un poliedro todas sus caras son triángulos de hecho todas sus caras son triángulos isósceles ¿no? este y y no solo eso sino que este poliedro resulta estar inscrito al cilindro que tomamos originalmente y eso lo pueden comprobar ningún triángulo se sale ¿no? o sea todos los triángulos todos los vértices de este poliedro descansan sobre el cilindro y además los triángulos todos ellos quedan dentro de la superficie entonces tal cual es como en el ejemplo este de la circunferencia que puse originalmente donde estaban las cuatro circunferencias todos todos estos poliedros se encuentran aquí dentro y los vértices descansan ya no sobre las circunferencias sino ahora todos los vértices descansan sobre este sobre el cilindro ¿sí? y entonces hasta aquí este pues este es el ejemplo ¿no? o sea digamos en general y la idea aquí es como de notación o sea la idea es que aquí pi por la letra griega este esta es la letra griega pi mayúscula ¿no? y la seleccioné porque es p de poliedro esencialmente ¿no? entonces pi de m coma n y fíjense que m y n son las dos únicas cantidades que necesito para escribir cosas por ejemplo este que está escrito acá aquí lo dice es el p cinco cinco o el pi cinco cinco porque es la n vale cinco en vista de que nos quedaron cinco niveles para el cilindro y me puse a escribir pentágonos eso quiere decir que la n de mamá también vale cinco ¿sí? sí, no es verdad pero uno puede hacer todas las combinaciones posibles ¿no? o sea este cualquier punto en la natural m mayor o igual a tres para que podamos hablar de pero si tiene que ser menos un triángulo ¿no? este la m tiene que ser mayor o igual a tres pero la n puede ser cualquier número natural desde uno hasta infinito ¿no? y entonces ya armado con esto la idea sería bueno o sea ya tengo el poniendo inscrito y la idea es que con este poniendo inscrito veo que mientras más fino voy haciendo a la n mientras más grande voy haciendo a la n y a la n intuitivamente lo que va sucediendo es por ejemplo si la n se hace muy grande entonces lo que estoy haciendo es tomar más pisos dentro del cilindro pero al tomar más pisos cuando la n se va haciendo más grande conforme la n se va haciendo más grande la altura de cada uno de los pisos va tendiendo a cero ¿no? y luego en cada una de las circunferencias flotadoras ¿no? este si la m tiende a infinito entonces una de las cosas que va a ocurrir es que los polígonos perdón los polígonos que estoy inscribiendo en esta circunferencia sus vértices se van aproximando cada vez más y más y se van pareciendo cada vez más a la circunferencia entonces de nuevo intuitivamente ¿no? y esa fue la idea que yo a los que vieron la definición de área en el libro este francés que les mencioné es que si yo voy a tender n y n infinito pase lo que pase el área que yo tenga para cada uno de los polígonos esa área va a tender al área al área del cilindro que ya la calculamos originalmente entonces nada más para ponerle símbolos matemáticos este este es el poliedro y le voy a llamar a de mn al área completa de todo el poliedro y la idea es que si ustedes le piensan un poquito verán que el número de triángulos todos ellos congruentes entre sí o sea todos los triángulos que se formaron están están todos dispersos pero todos ellos tienen la misma área por la regularidad de la construcción entonces si yo quiero calcular el área de este poliedro lo único que tengo que hacer es multiplicar m por n porque ese es el número total de triángulos que se formaron y multiplicar por el área de cada uno de ellos ahora este bueno aquí mencioné que se puede hacer el cálculo y también queda lo mismo que yo voy a platicarles utilizando el producto cruz pero igual este es un mercado entonces este entonces el asunto es así este de nuevo como voy a aceptar las cuentas pero esencialmente se utiliza trigonometría para resolver esto entonces en primer término voy a voy a pensar o sea de nuevo aquí tengo dibujado un pentágono pero la idea es que este pentágono representa uno de los polígonos que inscribí entonces lo que voy a hacer es tomar una rebanada del cilindro y como yo sé que todos los triángulos tienen la misma área cuando encuentre el área de uno de ellos pero bueno automáticamente ya puedo saber cuál es el área de todo el políodo ¿no? entonces basta con que encuentre el área de uno de los triángulos por congruencia ¿no? y la idea es esta ¿no? o sea desde el centro de la circunferencia este cuando yo roté pi entre m eso me dio el vértice de aquí arriba si recuerdan que teníamos el políodo de este lado y lo que yo hacía era tomar ese políodo subirlo al siguiente nivel y rotarlo pi entre m entonces este vértice cae en medio de los dos vértices de abajo y forma este ángulo que es pi entre m y entonces la idea es calcular el área del triángulo sombreado eso emplea trigonometría pero no voy a hacer las cuentas entonces el asunto es así ¿no? o sea el área de esta cosa es lo mismo que un medio de la base pero la base es este la base es m n me perdí los puntos por un momento entonces es la mitad de la base multiplicada por la altura pero la altura es la distancia que va de p a e entonces lo único que hay que hacer es determinar cuánto vale m n y cuánto vale p l entonces automáticamente ya sabemos cuál es el área de ese triángulo sombreado lo multiplicamos por m por n y eso ya nos da el resultado completo y luego aquí es esta trigonometría o sea es fácil ver o sea es fácil fijarse en este es fácil fijarse en este triángulo que está aquí adentro como esto tiene de ángulo p sobre m puedo fijarme en este triángulo ángulo que estoy intentando señalar asociar el seno de pie entre m y el radio recuerden que r es el radio de todas y cada uno de los pisos no se puede hacer esta cuenta este y luego bueno este por cuestiones de tiempo y además porque sé que tienen clase ¿no? este yo ya tengo hambre entonces este como se puede hacer esta cuenta o sea este que está acá realmente es a la postura una aplicación del grupo de Pitágoras y es el tema de Pitágoras aplicado a uno de estos triángulos después de haber hecho algunas cuentas pero les pido que me crean que esas cuentas están bien hechas y si esas cuentas están bien hechas entonces ya tengo la base y la altura y este m por m es el número de triángulos en total y luego la base multiplicada por la altura o sea un medio de la base multiplicada por la altura y después se puede manipular esto algebraicamente intenté explicar aquí cómo se manipulaba algebraicamente pero de nuevo es una cuenta medio rara y lo que escribí en la diapositiva previa se puede transformar en esto que está acá y eso que está aquí es una fórmula que se ve horrible ¿no? bueno entonces para empezar tiene seno de pi entre m y luego eso dividido entre pi entre m y re y así ¿no? ahora aquí les pido que recuerden que si ustedes tienen el seno de un ángulo sobre dicho ángulo entonces seno de teta dividido entre teta cuando teta tiende a cero eso da como resultado uno si está muy bueno y eso se usa para calcular la derivada del coseno y la derivada del seno entonces esa es la razón por la que lo estoy escribiendo así estoy escribiendo esto de esta manera y esto de esta manera porque recuerden cuando la m se hace gigantesca cuando tanto m como m se hacen gigantescos la idea es que nos vamos aproximando de mejor manera al cilindro intuitivamente hablando pero hacer m tender a infinito lo que va a provocar es que este pi entre m se vaya a cero entonces piensen que este es el ángulo teta que está convergiendo a cero y este también es el ángulo teta que está convergiendo a cero entonces este quebrado en el límite cuando m tiende a infinito se va a desaparecer porque se va a volver un coeficiente uno ¿si me explico? y entonces ya para terminar este vamos a pensar o sea esta es la fórmula que da lo de los poliedros este el área de los poliedros y lo que quiero hacer es el siguiente experimento mental m y m son independientes o sea yo puedo tomar el cilindro y dividirlo en 20 partes e inscribir triángulos entonces la m valdría 20 y la m valdría 3 ¿no? este entonces no hay una relación entre ellos pero podría ser que m y m pues sean iguales eso puede ser ¿no? de hecho el ejemplo que les di en el 5-5 ahí tanto m como m coincidían ¿ya? entonces vamos a pensar así ya para irnos ¿qué pasa cuando m tiene infinito con esta cosa? y lo que pasa es que en esas circunstancias este coeficiente vale 1 este quebrado también desaparece o sea todo esto todo esto converge a 0 porque m cuadrada aquí quedaría m sobre m cuadrada entonces aquí quedaría 1 entre m y ese número entre m se va a 0 cuando m tiene infinito toda esta parte desaparece desaparece la raíz de h cuadrada pues se vuelve se vuelve el valor absoluto de h que es h no sé por qué uno lo puse así sí lo puse entonces se vuelve h y todo lo demás es 2 veces pi por r porque como intenté explicarlas hace unos momentos este coeficiente se va a 1 entonces o sea así queda el área cuando n y m son iguales o sea cuando me fijo en las alturas y hago la división de tal manera que es el mismo número de lados de los polígonos resulta que sí queda la cuenta que hicimos al principio pero este lo que se dio cuenta Schwartz es que cuando uno hace que n sea el cubo de n ahí las cosas ya no funcionan entonces por ejemplo piensen en esto tenemos el cilindro y lo que quiero escribir son triángulos si quiero escribir triángulos la n de mamá vale 3 entonces si la n de mamá vale 3 la n pensando que la n es el cubo de la n sería 27 entonces inscribo triángulos pero estoy dividiendo el cilindro en 27 partes porque eso sería 3 elevado al cubo si me di a entender ahí entonces cuando la n vale 3 la n de niño vale 27 y cuando la n vale 4 la n de niño vale 4 elevado al cubo y así o sea la disparidad es enorme entre la n y la n que difiere pues pensar radicalmente con el de arriba porque ellos son iguales entonces aquí lo que sucede es que el límite se va infinito entonces si toman si toman aquí si reemplazan la n con m elevado al cubo lo que va a ocurrir aquí es que va a quedar m al cubo sobre m cuadrada entonces les va a quedar una m y esta n va a estar elevada al cuadrado pero si la entonces este les va a dar m cuadrada y todo lo demás este se va a 1 por el pollo este que dije de cómo se calcula el seno de teta sobre teta y este diverge infinito porque sería m elevado al cuadrado y si la n se hace enorme eso es lo que sucedería y entonces este límite es infinito eso quiere decir que dependiendo de cómo se inscriban los poniérnos al cilindro puede ser que nos dé como resultado el área de verdad o puede ser que esto converja o sea que esto diverge infinito ahora lo que está sucediendo con el n y el r es lo siguiente tienen estos dos triángulos encontrados y la idea es que la n se está yendo muy rápido a infinito se está yendo mucho más rápido que la n entonces en el límite infinito no le da tiempo suficiente de que las áreas de los triángulos se hagan cero entonces por eso va sumando una infinidad de áreas pequeñitas y eso tiene como efecto que el límite sea infinito entonces la moraleja es la intuición no necesariamente la intuición la intuición es una buena herramienta pero no sin función entonces una disculpa por el que me pase muchas gracias ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno aquí nos esperamos el lunes próximo para la mañana muchas gracias 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 muchas gracias